No me mires 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 Déjalo ya No he dormido nada esta noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora, mira, ahora puedes mirar Que ya me he puesto maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate ¡Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate!